en el año del defenso acabó Lotina de entrenador y estuvimos con Cani hace un tiempo atrás Lotina que se equivocaba de nombres, no distingue a dos imagínate que son dos jugadores de su equipo y de los mejores y les está diciendo Manucho y Lozano a Musacri Zapata es el único descanso de toda mi vida que no he descansado nada porque todo pellizándome para no reírme y luego, no te quiero contar, es del otro equipo a Coutinho Contrao o sea, mil anécdotas a Huacaso, ¿te suena a Huacaso? Sí, sí yo creo que le llamo de siete nombres diferentes Musampa, Huasaka o sea, era un escojone pero claro, aseutado y nos dijo que ese año se fue dando todo mal y que llegó Lotina y que se confundía de nombre con los jugadores que a Coutinho lo llamaba Contrao a Caso de mil informes ¿cuánto de verdad tiene eso? Sí, sí que es verdad que a lo mejor alguna vez se equivocó de nombre o algún compañero lo llamaba por otro nombre preparando esta entrevista hay una cosa que me ha llamado mucho la atención que es que has jugado Champions has jugado en Europa en Europa League y has dicho que el año más bonito también el más duro pero el más bonito fue el de segunda división ¿por qué? Sí, para mí sí porque bueno veníamos de un año muy malo en primera bajamos a segunda división y ese verano fue complicado y difícil y difícil de adaptarse y de saber la manera de jugar en segunda división ese verano tuve ofertas para salir del equipo estaba viendo que muchos jugadores del equipo se marchaban y que yo era de los pocos que se quedaban y yo creía lo primero que me preocupaba era que el equipo fuese fuerte para competir para volver a primera división y no estar más de un año en segunda y bueno ese año la verdad que yo lo sufrí y lo disfruté mucho porque sufrimos hasta el final hasta la última jornada no pudimos ascender y entonces pues bueno las últimas jornadas fueron de escalar poco a poco cogiendo posiciones y tener esa posibilidad de quedar segundos y subir como de forma directa y bien pues bueno ya vimos todo lo que pasó ese año las últimas jornadas fueron espectaculares la gente se volcó con el equipo hicimos varios desplazamientos tanto a Murcia a Barcelona recuerdo también en casa los partidos que eran de mucha intensidad no queríamos dejar escapar la posibilidad de estar en primera y bueno al final cuando pitó el árbitro y sabíamos que estábamos en primera división la verdad que yo me quité un peso muy grande de encima porque tenía también la responsabilidad de llevar el equipo a primera división en ese momento era uno de los jugadores importantes del equipo y bueno creo que lo conseguimos entre todos y lo hicimos bien en el año del defenso acabó Lotina de entrenador y estuvimos con Cani hace un tiempo atrás y nos dijo que bueno que ese año se fue dando todo mal y que llegó Lotina y que se confundía de nombre con los jugadores que a Coutinho lo llamaba por entrado que bueno que a bueno acaso de mil formas llevaba cuatro meses y le decía que se equivocaba de nombres no distingue a dos a Hernán Pérez y a Martín Ucchio que era un uruguayo les llamaba al revés y ya mira te voy a contar una desde que me habéis pedido una esta es buena fue el primer partido de Lotina contra el Madrid en el descanso le quiero explicar a nuestros centrales cómo se tienen que mover y eran Musacchio que no era desconocido y Zapata que venía de ser el mejor jugador el mejor defensa de la serie A o sea que no eran desconocidos internacionales ¿vale? y coge un tablero y en el suelo les empieza a explicar todos mirando y les dice a ver mira Manucho tú te pones aquí entonces Lozano que Lozano era un colombiano que yo creo que eso fue un día que había en el Valladolid colombiano que se parecía decía Lozano viene aquí y Manucho cierra y cuando Manucho viene Lozano imagínate es el único descanso de toda mi vida que no he descansado nada porque todo pellizándome para no reírme pero igual que yo todo vestuario imagínate que son dos jugadores de su equipo y de los mejores y les está diciendo Manucho y Lozano a Musacchio y Zapata y pues esa es una de muchas y luego no te quiero contarlo es del otro equipo a Coutinho Contrao o sea mil anécdotas a Huacaso ¿te suena a Huacaso? Sí, sí son anécdotas de vestuario que pasan y sí sí que es verdad que a lo mejor alguna vez se equivocó de nombre o algún compañero lo llamaba por otro nombre pero son detalles al final él también creo que hizo su trabajo él vino aquí con una situación muy complicada para intentar salvar al equipo que es verdad que nosotros no pensábamos que íbamos a bajar porque teníamos muy pocas posibilidades muy pocas probabilidades de bajar habían equipos que estaban peor y se tenían que dar una serie de resultados para que bajase y bueno en ese momento pues te pasa y ya está tampoco hay mucho que decir un descenso siempre y yo quería tener la posibilidad de subir otra vez al Villarreal entonces me quité un poco esa espina de dentro yo me acuerdo cuando lo contó Kani que decía que a Wacaso le llamaba de siete formas distintas y que hasta Wacaso se reía o sea tenía que ser curiosa la escena y que hasta